¿Se imagina un termotanque que no tenga nada que ver con un termotanque? ¡Ay, no me rompa los esquemas! Si los rompo, con el nuevo Orbis Termo. Vea por qué. Los termotanques, todos, ¿eh? Tienen la llama aquí, afuera del tanque, bien lejos del agua. El Orbis Termo tiene la llama aquí, y va con poder y rapidez por todo el corazón del tanque, bien cerca del agua. Por eso se calienta por dentro. Y porque es el único con aislación térmica total y el sarro no lo afecta, consume menos gas. ¡Y me rompió los esquemas nomás! Nuevo Orbis Termo, el gran adelanto tecnológico de Orbis.